Un paso elevado de una autopista se desplomó el martes en la superpoblada ciudad india de Calcuta, causando varias personas heridas, algunas de las cuales estaban siendo atendidas en un hospital cercano, informaron las autoridades. Un tramo del puente de unos 30 metros de largo cayó al suelo, según mostraron imágenes de la televisión local. Una media decena de vehículos, entre ellos un autobús, se desplomaron junto con la larga porción de concreto. Siete u ocho personas fueron llevadas a un hospital local tras el colapso en el vecindario de Majerat, dijo a reporteros el ministro local de Desarrollo Urbano Firada Kim. No se reportó de momento si hubo fallecidos, pero las cuadrillas de rescate estaban usando herramientas para despejar la vía y no se sabía si alguien quedó atrapado entre los escombros. En 2016, se derrumbó parte de otro paso elevado que estaba siendo construido en Calcuta, dejando 26 muertos y decenas de heridos. Un informe oficial posterior culpó de ese hecho a un diseño defectuoso y al uso de materiales de mala calidad, calidad.